Miria Correa, subsecretaria del Desarrollo de Asuntos Comunitarios de nuestro municipio, nos habla del trabajo que ha tenido con la Administración Municipal. Hoy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar aquí en el Consejo Municipal, dando a conocer los avances que hemos tenido allí en la subsecretaría de Asuntos Comunitarios de Familia y Juventud. Habían inquietudes, había varias inquietudes de parte de los honorables concejales, inquietudes que hay muy tiempo se fueron resolviendo. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Considero que el balance fue positivo, Castañeda. Cuando se hacen las cosas bien, todo sale bien necesariamente. Entonces, siento que hemos venido haciendo las cosas de manera correcta. La oficina, siempre he dicho que es una oficina de puertas abiertas para toda la comunidad, cualquier duda, cualquier inquietud, vengan allí a la oficina de Asuntos Comunitarios y con mucho gusto los atenderemos. Castañeda, aprovecho esta oportunidad que me está brindando usted en este momento también para aclarar el tema, la inquietud que ha surgido allí entre algunas personas en cuanto a la actualización de información que se está solicitando.